Información de último minuto lo registra también nuestro sitio T13.cl. Mañalich dejará el Minsal, dice la moneda a lista salida del ministro de salud. El anuncio se da después de que un reportaje de CIPER aseguraba que la cantidad de fallecidos que se informaba por COVID-19 a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, era cercana a las 5.000 personas. Poco menos de la mitad de lo que dice la cifra oficial del país. Dice esta información, se conoció esta mañana cuando en el país todavía los fallecidos no alcanzaban las 3.000 personas. Un hecho que ya se sobrepasó en este último balance que entregó temprano la subsecretaria de salud Paula Daza, acrecentando los rumores en torno a una posible salida del titular de salud que en Estado lo señalábamos hace un año. Prácticamente luego que entrara a relevar al ex ministro Emilio Santelices, estuvo los cuatro primeros años del presidente Sebastián Piñera en la moneda y pues bien, a las 12.30 se estima que pudiese concretarse este cambio de gabinete. La salida del ministro de salud Jaime Mañalich, probablemente la figura más controvertida que tiene el gabinete, la de mayor connotación pública debido también a esta pandemia que llevamos enfrentando hace más de tres meses y que lo señalábamos, tiene que salir día a día a enfrentar a la prensa, enfrentar al país y entregar los números que va cambiando y actualizando cada día el coronavirus en Chile. La salida, dice, de la hora exsecretario de Estado ocurre poco más de tres meses después de la llegada del primer caso de coronavirus en nuestro país y que hasta el momento ha dejado más de 3.000 fallecidos y 160.000 contagios en el país. Esto es importante de conversar porque es una de las controversias en las que se ha visto envuelto el Ministerio de Salud y el propio titular de la cartera y que es respecto de cómo se contabilizan a las personas que fallecen por coronavirus en nuestro país y que hacen esta diferencia entre los balances que se conocen diariamente, que son hoy 3.101 personas, y las que se le notifican a la OMS semanalmente que ya superan las 5.000 muertes por coronavirus. Hubo también diferencias en las estrategias para contabilizar a los contagiados, las personas que van contrayendo el virus en nuestro país. Ha habido distintos momentos en los que se ha visto enfrentado el ministro Jaime Mañalich a la prensa, a los periodistas, a los expertos, a la propia mesa COVID que está asistiendo al Ministerio de Salud. Lo señalábamos respecto, por ejemplo, de cuándo era oportuno declarar cuarentena. Entonces, en este caso, el ministro Jaime Mañalich a la prensa, a los periodistas, 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 a